Música Vamos a ver el caso de esta pantalla RCA de 40 pulgadas Modelo RC40D1-A Que no funciona, del todo no enciende Vamos a proceder a desarmarla para sacar la tarjeta y pasarla a la mesa para empezar a revisarla Acá ya le colocamos cable Colocamos un teclado Vamos a conectarla a la línea de corriente alterna Acá ya la conectamos Vamos a proceder a medir voltaje Acá medimos la salida de los 12 voltios Y como pueden notar no tiene voltaje la salida de los 12 voltios Este es el rectificador de los 35 voltios creo que es para alimentar los LED Tampoco hay voltaje Acá lo que nos queda es inyectar voltaje en este conector Inyectar los 12 voltios con una fuente de laboratorio Acá tenemos la fuente ajustada en 12 voltios Vamos a usar un cable con varios conectores Que lo vamos a poner ahí en el En el conector azul Acá lo tenemos puesto en el conector azul Esto es más que todo para probar la parte secundaria de la tarjeta antes de invertir tiempo y repuestos en la parte primaria Para estar seguro de que lo que es procesador y todas las demás fuentes están trabajando bien Ya encendimos la fuente y vamos a ver si está trabajando bien Aquí como pueden ver ya está encendido el LED indicador Vamos a ver ahora la señal de power Y todo indica que está trabajando bien Y lo que es el procesador y la memoria están bien Damos un tiempo y volvemos a apagar Y ahí está apagando ya y está encendiendo bien Acá lo que nos queda es sacar el disipador con el morfet Para comprobar el estado del oscilador Ya que la parte primaria de la fuente no está funcionando Acá ya quitamos el disipador con el morfet Aquí tenemos el oscilador Vamos a empezar a medir componentes alrededor de él Para ver si hay algo dañado Y si es el caso si el integrado está dañado Pues el cambiarlo Ya medimos componentes aquí alrededor del integrado Y todo mide bien Vamos a sacar el integrado para cambiarlo Como pueden ver ya quitamos el integrado Vamos a colocar uno nuevo Para intentar resolver el problema Acá tenemos los integrados nuevos Vamos a sacar uno para instalarlo Acá ya colocamos el integrado nuevo Vamos a volver a instalar el morfet Para probar la tarjeta Aquí pueden ver ya una vez que se cambió el integrado Ya la luz del stand-by El LED indicador ya está encendido Colocamos nuevamente el morfet Vamos a comprobar los voltajes De hecho si la luz está encendida es porque la fuente está trabajando bien Pero igual vamos a comprobar la cantidad Del voltaje presente en los rectificadores Volvemos a medir el rectificador de 12 voltios Ahí están presentes los 12 voltios Vamos a medir el voltaje en el rectificador de los LED Estos son los rectificadores Y ahí como pueden notar Están presentes 35 voltios Vamos a presionar power Para ver si hay cambio de estado en el LED Y ahí pasó de rojo a verde Indicando que está trabajando Vamos a conectarla al TV160 Para ver si lo que es video está funcionando bien Acá ya la tenemos Conectada al TV160 Como pueden notar ya está funcionando Volumen Funciones La tenemos para TV Ahí está funcionando Ya colocamos teclado Y lo que nos queda es Montarla en la pantalla Para armarla Y ya poner la prueba Pero ya la tarjeta está reparada Se cambió el integrado de oscilador De la fuente primaria Y con eso Se ahorró El cambio de tarjeta Pueden ver Ya la tarjeta está funcionando Recuerden que si el video les gusta Suscríbanse al canal Denle like Compartan Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!